Las fiestas del Pilar son las grandes fiestas de otoño, tradición y modernidad se unen para mostrarte lo mejor de Zaragoza. Se dice que no sabes lo que son unas buenas fiestas si no has estado en las fiestas del Pilar. Cada mes de octubre, durante 10 días, la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y sobre todo, hace gala de la bien merecida fama, de ciudad acogedora. Más de medio millar de actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes disfruten de la fiesta y la cultura. ¿Sabías que el 90% de los actos son de acceso gratuito y tienen como escenario la calle? Las fiestas comienzan con el desfile de peñas para asistir al pregón en la Plaza del Pilar. Las plazas del casco histórico se convierten en escenarios que acogen teatro, circo, danza, mimos y mucho más. Grandes conciertos en la Plaza del Pilar, junto a un escenario reservado especialmente para mostrar el folclore aragonés. La artesanía. También hay espacios reservados para que los más pequeños disfruten con espectáculos de teatro itinerante, con los espacios infantiles. El Parque Grande, José Antonio Labordetta, pone música y color a sus fuentes para regalarnos cada tarde. La comparsa de gigantes y cabezudos alegra las calles con sus desfiles al ritmo de la música y hace correr a los niños con sus canciones. El Tragachicos recorre varios lugares de la ciudad, sirviendo de tobogán para los más pequeños. Y las ferias llenan las tardes de diversión con sus atracciones, luces y tómbolas. El algodón de azúcar, las manzanas de caramelo, el chocolate con churros y porras y la patata asada no pueden faltar. Varias muestras gastronómicas tienen lugar en distintos espacios de la ciudad para dar buena muestra de los productos de la tierra. La Carpa del Ternasco de Aragón, Food Trucks, Plaza de los Sitios, Feria de Muestras de Zaragoza, junto a la amplia y variada oferta de los grandes profesionales de la gastronomía en los restaurantes y bares de la ciudad. Tradición y Folcore Aragonés están representados en estos cuatro actos. Desde el siglo XVIII, en la madrugada del 12 de octubre, el Rosario de la Aurora reúne a centenares de fieles que recorren las calles, desde la parroquia de San Pablo hasta la Basílica del Pilar. El día 12 de octubre es el Día Grande de Zaragoza. La ofrenda de flores comienza a primera hora de la mañana. Ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo desfilan ataviados con su traje regional ante la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y de la comunidad hispana, para depositar a sus pies millones de flores. El 13 de octubre es el turno de la ofrenda de frutos, en la que las casas regionales ofrecen a la Virgen del Pilar lo mejor de los frutos de su tierra. La tarde-noche está reservada al Rosario de Cristal. La procesión llena las calles de emoción y fervor con más de 200 faroles y 15 carrozas de cristal en un recorrido que recorre el casco histórico. Los más madrugadores tienen cita obligada en la Plaza de Toros de la Misericordia. No te pierdas las vaquillas y los rejones. Los fuegos artificiales ponen el broche final a las fiestas del Pilar, un espectáculo pirotécnico que deja preciosas instantáneas de la Basílica sobre el río Ebro y que ponen en contador acero para las fiestas del próximo año. Que no te lo cuenten, ven a disfrutar de las fiestas del Pilar. Además, están declaradas fiestas de interés turístico internacional.